¿Que el PRI iba en alianza con el PAN para la elección del 2021? Sí y sí, por fin sacaron la casta a los neoliberales, lo que por mucho tiempo se había denunciado por parte de Morena y el presidente Andrés Manuel López Obrador, hoy por fin enseñan su verdadero rostro. Lo que tanto había documentado el presidente desde hace 30 años que el PRI y el PAN representaban los mismos intereses, los intereses de la oligarquía, los intereses que saquearon a México, que empobrecieron el país, que se dieron con la cuchara grande todo el presupuesto federal, hoy van en alianza, que por mucho tiempo dijeron que eran oposición unos con otros. De aquel fraude lejano de 1988 donde se impuso a Carlos Salinas de Gortari, se pactó esa relación de servir los intereses a las minorías, a la oligarquía, a los amos y señores de México. Y la llegada del presidente Andrés Manuel López Obrador y de la Cuarta Transformación en el 2018 rompió esa senda de privilegios que gozaban. Y ahora esos privilegios se están otorgando al pueblo, que es sabio y bueno y conocedor, que no va a permitir más neoliberalismo, más saqueo a la patria. Es por eso que el pasado 5 de diciembre, Marco Cortés anunció la alianza con cualquier partido que vaya en contra de Morena y sus alianzas. Es terrible que los monstruos estén enseñando su verdadero rostro, porque eso significa que están preocupados y están un poco nerviosos porque la Cuarta Transformación está avanzando. Se están desquiciando, quieren recuperar sus intereses y no lo vamos a permitir. En el 2021 vamos a ponernos del lado de la historia y del pueblo y se van a cimentar por fin los principios de la Cuarta Transformación para ya no ver más saqueo, más impunidad y más corrupción que tanto nos hizo daño en toda esta noche neoliberal de 36 años y más. Ya estamos en una nueva era de post neoliberalismo, post a la esperanza. Veamos la visión del pueblo que es sabio y consciente, que no va a permitir que estas células de neoliberalismo que están dando patadas de ahogado regresen a la patria. El cambio se está construyendo, vayamos por ellos para darle su santa sepultura al neoliberalismo y estos partidos que servían a las minorías del poder económico y no al pueblo. Hasta luego me despido, soy Antonio Castro, nos vemos en la próxima.